9 de cada 10 docentes en Jalisco eligieron su profesión por vocación. Del total, 83% mencionó que es un medio de transformación personal y social y 63% señaló que eligió esta profesión por una identificación previa con un buen modelo docente. La Asociación Mexicanos Primero Jalisco, así como una encuesta sobre trayectorias profesionales realizada en conjunto con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, señalan que las maestras y maestros de Jalisco han identificado cinco necesidades clave para el ejercicio de su profesión. 1. Apoyo socioemocional para estudiantes y docentes. 2. Formación continua. 3. Reducir la carga administrativa. 4. Contar con espacios de escucha y diálogo con las autoridades. 5. Dar mayor continuidad a los planes de estudio. En el contexto del Día del Maestro que se celebra el 15 de mayo, Mexicanos Primero Jalisco hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades estatales para que conozcan y atiendan las principales necesidades y desafíos que enfrentan las maestras y maestros de Jalisco. En la encuesta trayectorias profesionales realizada en 2021, 48% de los docentes expresaron la necesidad de contar con formación en gestión y liderazgo, 43% en habilidades socioemocionales y 39% en el uso de tecnología, 36% también pide apoyo para el dominio del idioma inglés. Esta encuesta reveló que docentes y directivos perciben como mayores obstáculos para su crecimiento profesional la carga administrativa en 52%, la escasez de oportunidades de formación continua con 47% y la falta de recursos también con 47%. Por su parte, en la investigación que necesitan las escuelas primarias públicas de Jalisco llevada a cabo el año pasado, docentes, directivos, supervisores y asesores técnicos pedagógicos concordaron con la importancia de agilizar la gestión administrativa, garantizar la continuidad en los planes y programas de estudio y proporcionar formación actualizada y oportuna por parte de las autoridades educativas. En Jalisco hay 81.111 docentes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares.